para producir los colores del logotipo. Lo que están viendo en este momento es una pantalla que muestra las tendencias de búsqueda de Google. ¿A qué me refiero? Lo que está buscando la gente en este momento en el buscador de Google a nivel mundial se refleja en esta pantalla. Uno de los intereses era producir dos pisos que aunque tuvieran los mismos conceptos de diseño, su materialidad final fuera diferente, dado que representaban dos tipos de ecosistemas distintos de los que existen en Colombia. El octavo piso está todo basado sobre colores verdes y el noveno está basado todo sobre colores azules. En este piso se desarrollaron todos los diseños a partir de los ecosistemas de las junglas, los sistemas éricos que son todos los desiertos que tiene el país. En cada ecosistema buscamos artesanos de las zonas a las cuales pertenecen los ecosistemas, para que nos ayudaran con los materiales autóctonos del país. Era importante que la gran mayoría de los materiales estuvieran, fueran materiales o reciclados o que vinieran de fabricación controlada, donde no estamos haciéndole daño al medio ambiente. Bueno, en este espacio, llamado micro kitchen o micro cocina, lo que tenemos es un ambiente para poder tomar un refrigerio, unas onces, algo de comer, picar algo, tomar algo. Este es uno de los espacios que están basados en las zonas éricas del país. Es uno de los desiertos que tiene Colombia en la zona norte, por eso tiene decoración relacionada con los materiales propios de la costa, pero los hielorrasos, las texturas de fibra de todo el mobiliario, fueron desarrollados por artesanos colombianos. El ADN de Google es la innovación y pensando en la innovación y en generar ideas creativas e innovadoras, Google diseña este tipo de espacios como este, espacios para reunirnos a pensar, a generar ideas, a discutir, a debatir, pero como se pueden dar cuenta, no es una sala de reuniones normal, es un espacio donde tú te puedes sentir tranquilo.